¡Cumbia! ¡Cumbia que naces en mi tierra! ¡A divertir la humanidad! ¡Vamos! ¡Noche romántica de cumbia! ¡Noche romántica de cumbia! ¡Wei, wei, lola, que ya la fiesta va a empezar! ¡Wei, wei, lola, que ya la fiesta va a empezar! ¡Qué linda luna que me provoca para rantear! ¡Qué linda luna que me provoca para rantear! ¡Cumbia! 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 ¡Rica cumbia! ¡Dame un traguito que yo me voy a emborratear! ¡Dame un traguito que yo me voy a emborratear! ¡Esta es la fiesta del carnaval para cumbia! ¡Esta es la fiesta del carnaval para cumbia! ¡Cumbia! 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 ¡Gracias!